En lugar de agua, la presa La Boca ahora se llena de polvo. En medio del constante tráfico vehicular por las zonas que se secaron, las rachas de viento y el inicio de un desasolve, las polvaderas son frecuentes en el paseo turístico. Los vientos arrastran el polvo hacia la zona del malecón y de restaurantes, e incluso hasta la carretera nacional y a sectores del cercado frente a La Boca. Los visitantes conducen sus autos por áreas que hasta hace unos meses era difícil imaginar que se quedarían secas en la parte central de la presa. Es esta circulación de vehículos por las zonas con tierra suelta una de las principales causas del levantamiento de polvo. Pero el viento sin duda agrava el problema en todo el embalse, presentándose una fuerte contaminación por PM10. Los trabajos de desasolve que inició el estado el sábado se realizan en zonas aún con humedad, por lo que fue menor la cantidad de polvo generada en comparación a la originada por el paso de los autos y el viento. Sin embargo, visitantes externaron su preocupación de que conforme avanzan las labores se genere todavía más polvo. Es una presa La Boca que pasó de tener corrientes de agua a estar llena de corriente de aire y mucho polvo como en un desierto.